Música Bueno, hoy estamos conmemorando en primer lugar los 22 años de creación del programa de pesquisa neonatal, un programa que ha ido creciendo en complejidad, en continuidad, desde su creación, desde el año 1999, y también, además de este aniversario, compartir con los equipos la buena noticia de que hemos incorporado un séptimo diagnóstico a la pesquisa neonatal, que es el diagnóstico de la leucinosis, que es una enfermedad que, por el déficit de metabolismo de algunos aminoácidos, provoca en los chicos, luego de, si no son diagnosticados y tratados, trastornos neurológicos muy severos a lo largo de su vida. Entonces, bueno, la importancia de estas acciones de salud pública, construidas territorialmente, con mucha coordinación institucional, con altísimo impacto, porque claramente poder incorporar esta prueba a la pesquisa neonatal ayuda muchísimo a proteger los derechos del niño y que crezcan sanos y que tengan, bueno, calidad de vida. Si bien las pandemias nos puso en ese modo y le exigió al sistema de salud atender la emergencia y la contingencia de manera muy intensa, sí se han seguido haciendo todos los trabajos vinculados con la promoción y prevención de la salud, porque esto tiene todo que ver con diagnosticar a tiempo y prevenir en niños enfermedades que, por otro lado, tienen tratamiento, ese es realmente el compromiso, prevenir estas enfermedades que, como te decía, tienen mucho de severo neurológicamente en la vida. Entonces, el hecho de que el sistema de salud haya podido seguir trabajando, generando redes y conteniendo y haciendo tareas de prevención y prevención de la salud, es un logro que claramente es a expensas del esfuerzo y del compromiso de todo el recurso humano en salud. ¡Gracias!